Esta actividad se está desarrollando en el reloj, en un punto clave entre las dos comunidades, Plaza Huíncula y Cutralcó. Es una celebración acerca del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acá tenemos una jornada preciosa donde han venido muchas escuelas a participar y lugares como el Lavadero Jumita, la UAF, gente de la Secretaría de Desarrollo Social de Plaza Huíncul. La idea es conmemorar este día, debido a que se sancionó la ley en el año 2000, la ley 25.346, donde hace referencia a todo lo que es la ley de amparo, a todo lo que es los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, invitamos a todo lo que tenga áreas de personas que están insertados en el área de educación, en el área laboral y todo lo que tenga que ver con la inclusión social. Es una gran actividad que se está desarrollando en estos momentos, también en conjunto con los chicos donde están haciendo distintas actividades como bailes. Sí, los chicos que están participando en este momento son los chicos de Lavadero Jumita, recién se acaban de ir los chicos de la Escuela Especial Número 2. Y bueno, ellos están haciendo una recreación de zumba y bueno, la están pasando bien. ¿Están realizando algún tipo de charla, entrega de folletos, a todos los vecinos que se acercan? Sí, sí, los vecinos se acercan, nos preguntan sobre las distintas situaciones, de dudas que ellos tienen y nosotros se las decimos acá en este momento y también estamos atendiendo al público de 8 a 13 en Pucay y Plaza Huíncul en desarrollo que da la Secretaría. Es una actividad muy importante que también desarrollan en el transcurso de todo el año. De todo el año, nosotros siempre hacemos referencia específica en la que la gente tiene que acercarse para participar, igual conocer cómo es el trámite acerca de lo que es el documento que es el certificado única de discapacidad, es un documento nacional donde certifica la discapacidad de la persona y nosotros estamos ahí de 8 a 13, pero siempre tenemos eventos específicos durante el año. Así que, pero gracias a Dios la gente nos ha convocado, o sea, la gente ha venido a participar dentro de varias áreas de la municipalidad y de lo que es la localidad de Plaza Huíncul. ¿Va a haber un receso de actividades? Va a haber un receso de actividades como lo tiene toda la administración pública, acá nosotros todavía no estamos, estamos a la espera de saber la fecha, pero es poco el tiempo, o sea, siempre nosotros, nuestro trabajo es full time.